Música Nuestro agradecimiento al gobernador regional, el señor Dante Mandriotti, por tal resplendimiento con los chalacos. Porque no solamente es de avista, es a nivel de todo Callao, y creo que eso es un acto de generosidad que debe ser reconocido, que va a beneficiar a 2.000 familias. A nombre de nuestro gobernador, don Dante Mandriotti Castro, quien desde un inicio de esta pandemia, que nos viene azotando a todo el mundo, fue su preocupación, tanto la salud como el bienestar de todo el pueblo chalaco. Próximamente vendrán 20.000 canastas más, que van a ser también distribuidas a todos los distritos. Hay todavía muchas otras labores en las que debemos de estar trabajando, en salud, en limpieza, en seguridad, porque así se requiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!